Un terreno de 3.000 metros cuadrados ubicado en el centro de Santiago ya se ha ganado el apodo de la pequeña ciudad de Dios. Eso en alusión a la película brasileña donde el narcotráfico se tomaba una favela. En este caso, vamos a verlo aquí, estamos hablando de un lugar que está solamente a dos cuadras, o perdón, dos kilómetros del Palacio de la Moneda y a siete cuadras de la residencia del presidente Gabriel Boric. Bueno, ayer revelamos cómo una organización criminal, a punta de pistolas y amenazas, sencillamente se lo tomó y establecieron allí una base de operaciones para un tráfico de drogas que controlan desde los techos, como se ve allí. Hoy les vamos a mostrar los efectos que esto tiene en el sector. Alrededor de esta manzana, durante el año pasado se produjeron 15 homicidios y más de 1.300 robos con violencia. Esto es Reportajes de Tele 13. Vamos a analizar un poco más estas imágenes, eso con la intención de darles algo de frescura. Lo que está viendo corresponde a la planificación de distintos días de una organización criminal, sentado o parado que nace en las funciones de líder. A su alrededor, sus soldados empleados, a quienes les está entregando los suministros necesarios para poder comenzar su, entre comillas, jornada laboral. En las afueras del Cité, de los portones del Cité, salen sujetos del interior a disparar a diestra y siniestra, logrando impactar a la víctima, logrando a la víctima además poder huir y zafar con vida lo que no ha ocurrido en otros casos. Claramente hay muchos casos que están vinculados a este, donde hay homicidios consumados. Armas de grueso calibre, con munición incluida, que la probarán y dejarán lista para ser utilizada antes de ir a su lugar de trabajo, los techos. Durante dos meses estuvimos observando lo que aquí ocurría. La denominan la pequeña ciudad de Dios, una fortaleza narco incrustada en el corazón de la capital que cuenta con cámaras de seguridad, puestos de vigilancia, recovecos, guaridas, para que ellos cometan sus delitos de la manera más tranquila posible, entre ellos, asesinatos, tráfico de drogas. Hasta seis sujetos vimos arriba de los techos. Durante la mañana, durante la tarde, es que ahí no paran. Bueno, el llamado técnico de conversa señalando que en este inmueble ubicado en San Pablo, esquina Hueto, habían 10 a 15 sujetos de nacionalidad extranjera, no señalan cuál puntualmente, y que se encontraban premunidos por arma de fuego al interior de este inmueble y tenían personas retenidas en este inmueble. Llamado a...